En el año 286, Diocleciano dividió el imperio romano en dos partes, la de Oriente y la de Occidente, a fin de facilitar la administración del extenso territorio. No obstante, esta separación no se consumó hasta el 395, año de la muerte de Teodosio I. Sus hijos crearon los imperios de Occidente, con capital en Roma, y Oriente, con capital en Constantinopla, la antigua Bizancia. El de Occidente caería 80 años más tarde ante las invasiones bárbaras, y Bizancio quedaría como el único imperio. Uno de sus momentos de esplendor coincidió con la época de Justiniano, que sometió a los Ostrogodos de Italia, el reino vándalo del norte de África y el sudeste de la península ibérica.